bueno entonces vamos a terminar esta unidad de número 5 de introducción a los métodos matriciales básicamente que hemos visto el método de las fuerzas para no tener que estar aplicando el TTB haciendo el sistema deformante no deformante y tener que hacer las integraciones con tablas lo vamos a hacer en forma matricial y básicamente lo único que modificamos es que al trabajar con el sistema de ecuaciones delta x, x, u por x igual a menos delta x sub 0 esos delta los vamos a calcular en forma matricial lo mismo cuando estamos en el método de desplazamiento el sistema de ecuaciones lineales a, x, x, u por x igual a menos ax0 bueno el a, x, x, u también en el método de la rigidez lo calculamos en forma matricial esa matriz y de esa manera bueno podemos seguir el procedimiento convencional de los métodos clásicos pero ahora en forma matricial pero bueno para ver esos para poder digamos implementar esas matrices es necesario conocer la matriz de rigidez de la estructura que está en función de la matriz de rigidez de cada barra lo mismo el método de la flexibilidad hay que conocer la matriz de flexibilidad y también para cada barra conocer esa matriz nosotros partimos de la ley de Hooke y pudimos llegar a que desde una barra sometida a un esfuerzo de tracción nosotros planteamos la ley de Hooke a nivel no punto sino a nivel por ejemplo de toda una barra sometida a tracción y sabemos que la acción es igual a la rigidez por el desplazamiento asociado a sigma igual a epsilon a e por epsilon pero ahora a nivel ya de esa estructura que es la barra sometida a tracción entonces como a es igual a r por d decimos que si d es igual a 1 r es igual a es decir que la rigidez es la acción para un desplazamiento unitario y bueno y también podemos despejar desplazamiento es decir desplazamiento es igual a f por a y entonces si a es igual a 1 f igual a d es decir que la flexibilidad son desplazamientos para acciones unitarias y ahí tenemos dos definiciones clásicas y fundamentales para esta parte y para las unidades que vienen que es bueno la rigidez en este caso axial pero después la completamos en una cual es la matriz de rigidez o sea estamos considerando por una barra sometida a tracción pero ahora que pasa si tengo una viga esto es parte de una viga simplemente apoyada o de una de una viga continua y que está sometida a momentos en los en los extremos bueno eso va a implicar que ahora no tengo un valor de rigidez sino que tengo una matriz de rigidez o una matriz de flexibilidad y esto puede estar también sometido a este movimiento o además también a un descenso de un apoyo respecto de otro puede estar sometido a su vez a tracción y a su vez a torsión entonces bueno hemos visto la matriz de rigidez especialmente para todos esos casos y también hicimos el planteo de la matriz de flexibilidad teniendo en cuenta que el método de la flexibilidad lo adaptamos nada más lo usamos para resolver reticulados porque si las cargas no están en los nodos como ocurre en los reticulados sino que están en cualquier posición con una viga o un pórtico bueno había que adaptarlo y esa adaptación no la vimos porque después ya nos dedicamos directamente al método de la rigidez bueno eso es básicamente lo que desarrollamos y estudiamos en esta en esta unidad y bueno después de cómo hacer la formulación matricial ha sido a través del TTB que lo expresamos en forma matricial y eso nos permitió obtener las bueno las fórmulas necesarias tanto para el método de la flexibilidad como para el método de la rigidez ahora en esta última parte vamos a ver rigidez de desplazamiento horizontales pero bueno hacemos una introducción que tiene que ver con la rigidez y con la flexibilidad de este problema que se presentó ahora en las jornadas de ingeniería estructural que es la rehabilitación de una estructura de un centro comercial y bueno ¿qué le pasaba a este centro comercial? bueno básicamente es una cubierta metálica esa cubierta metálica apoya en estas correas que parecen ser correas continuas serían como vigas continuas y esas vigas continuas apoyan sobre estas vigas principales y estas vigas principales fíjense que están simplemente apoyadas no se alcanza a ver bien pero después si ven el detalle son sistemas apretensados es decir se arma la estructura y después se hacen las conexiones y después digamos la reacción de estas vigas va a estas columnas y de las columnas a la fundación entonces tenemos las acciones sobre la chapa van a las vigas continuas las vigas continuas van a las vigas simplemente apoyadas principales y de las vigas a las columnas ¿qué pasaba acá? bueno que por alguna razón esta viga era muy flexible y entonces deformaba mucho básicamente decíamos la flexibilidad es la es el desplazamiento para una acción unitaria entonces si consideramos acá una acción unitaria bueno va a tener esta viga una cierta flecha máxima pero si hacemos una viga mejor en cuanto a en cuanto a flexibilidad en cuanto a se va a deformar menos frente a esa carga unitaria o sea que va a ser una viga más rígida y eso es lo que nos puede convenir o no en este caso si convenía que la viga fuese más rígida entonces tenía una flexibilidad excesiva y bueno cuando uno quiere cambiar la condición de la estructura por ejemplo aumentarle la rigidez en este caso desplazamientos verticales es decir para que no descienda tanto eso se llama una rehabilitación que puede ser porque bueno porque la estructura se construyó mal porque aumentaron las cargas por lo que por los años de alguna patología y hace que la estructura se deforme mucho entonces queremos aumentarle la rigidez y si pensamos cuál podría ser el problema que la deformación sea excesiva en esta viga ¿qué podría ocurrir? a nivel estructural ¿tiene algún problema o a nivel nada más visual por así decirlo? claro no era a nivel no era tanto a nivel visual sino que si se deforma mucho el agua se acumula de lluvia en un lugar de Buenos Aires no es de acá con lluvia más seguida es más fuerte entonces se acumula el agua de lluvia y a lo mejor o seguramente no está previsto que esta estructura tenga que soportar la carga de lluvia o sea lo más fácil es diseñar un techo que el agua no se acumule porque si no tenemos que soportar esa carga y tenemos que gastar plata en viga en columna y en base para soportar esas cargas y las podemos eliminar fácilmente o sea todas las cargas que las podemos eliminar las eliminamos entonces la lluvia no tenemos que dejar que se acumule entonces si la deformación era muy grande bueno el agua se acumulaba producía más cargas la acumulación de agua también podría tener problemas a lo mejor de manchas o de oxidación etcétera entonces se decide hacerla más rígida a desplazamientos verticales y entonces bueno si una viga simplemente apoya nosotros podemos decir bueno la transformamos en viga continua colocándole una columna o dos columnas acá en el medio eso nos va a hacer la estructura más rígida pero bueno qué pasa desde el punto de vista arquitectónico no podemos poner una columna porque seguramente esto bueno es un centro comercial hay negocios hay circulaciones no podemos poner una columna además entonces bueno esta gente lo que decidió es transformar esta viga que está acá que está puesta acá en un dibujo transformarla en una viga continua es decir tiene el apoyo acá el apoyo acá que eran los existentes donde apoyan las columnas pero acá vamos a crear otros apoyos o sea un apoyo elástico sería como un resorte tal que provoque una fuerza hacia arriba o que cuando esté cargada la estructura no se deforme y fíjense la forma que tiene que tiene esto que evidentemente es un cable no sé si han visto esto alguna vez con los cables despostezado eso lo han estudiado alguna vez si estudiado si no lo he visto aplicado bueno esto básicamente en los puentes se ve profesor claro o hay bueno las viguetas en realidad las viguetas están pretensadas no sé si las conocen las viguetas no es cierto si si lo hemos visto en las viguetas la armadura se estira primero se llena de hormigón y se suelta entonces la armadura ya queda precomprimida y bueno queda con una cierta curvatura acá cuando la llevamos a obra y la cargamos bueno tiene un efecto también baja la flecha y también un efecto en resistencia bueno esto no es pretensado porque no se hace antes de llenar el hormigón sino que el hormigón ya estaba hecho pero lo que hacemos es un postezado es decir este cable lo atamos acá con estos anclajes que van se perforan y se bueno se anclan a la viga y después de este lado tenemos que tirar con un gato y entonces el cable va tirando y eso hace que si la viga está así como hay dos fuerzas mediante estos apoyos que la van a hacer ir hacia arriba por efecto del cable que se va se va tensando si esta viga estaba así bueno va a llegar y de acuerdo a la tensión que le demos a la deformación que querramos que básicamente es que para las cargas normales en la estructura bueno no tenga flecha para que el agua pueda cuando llueve pueda circular entonces fíjense esto como es una simple transformación de una viga simplemente apoyada en una especie de viga digamos continua porque le hemos puesto como dos apoyos acá intermedio mediante no la colocación de una columna acá sino de que algo que provoque una fuerza para arriba para que la viga no baje y eso bueno es a través de este cable entonces que está anclado acá y estirado desde este otro lado después se vuelve a anclar pero queda estirado el cable como en las vigas pretensadas y bueno eso hace que levantar la viga y entonces fácilmente se pueda resolver este problema de la deformación excesiva porque la otra condición acá bueno después ya a ver si lo consigo el trabajo se lo envío es que el trabajo había que hacerlo con el local comercial funcionando pues eso también es importante si uno para una estructura que existe dice bueno voy a hacer una rehabilitación pero el negocio tiene que estar un mes sin funcionar y bueno eso es pérdida económica muy importante entonces seguramente el cliente no va a querer entonces bueno a veces la condición es hacer una mejora en la estructura sin que digamos modificar la vida del local entonces esto bueno o sea dan los trabajos en fines de semana o de noche etcétera pero no requiere tanto tiempo de operarios digamos en la construcción que sigue funcionando así que pero fíjense como a veces hay elementos muy simples relacionados con esto con que tenemos mucha flexibilidad o poca rigidez y sin modificar la estructura podemos hacer que la estructura tenga el funcionamiento que queremos en este caso que se deforme menos verticalmente cuando tiene las cargas por ejemplo de lluvia bueno viento etcétera así que bueno esto como para también ver estos conceptos como también se pueden ir aplicando a los distintos problemas de ingeniería así que bueno acá está el anclaje de este lado y acá lo deben haber estirado con un gato y después le ajustan acá cuando tienen la tensión que quieran queda esto fijo y bueno o sea que acá tenemos el sistema de tesado y anclaje o sea de un lado se está anclado el otro se teza con un gato y esto que era el anclaje de esa fuerza que bueno básicamente después va acá a los extremos de la viga así que bueno esto como un ejemplo como para ver también salir de la línea que siempre hacemos en los trabajos prácticos en los esquemas estructurales muy básicos ir a una estructura real y ver cómo interviene esto que estudiamos estos conceptos cómo están aplicados acá en este caso a un caso de rehabilitación no sé si hay alguna consulta profe disculpe si podría haberse dado el caso que en vez de hacer eso algún refuerzo como una especie de planchuela hacer una armadura externa o no es posible si lo que pasa es que si ya vamos a ver enseguida pero esto depende del momento de inercia entonces si yo le agrego una planchuela la planchuela puede dar más resistencia porque sería como agregar armadura lo mismo se puede agregar fibra de carbono bueno hay sistemas pero eso solo me aporta resistencia no rigidez sería como esta misma viga si esta viga tiene una cierta rigidez o flexibilidad porque está puesta así evidentemente si la misma viga el mismo material yo la coloco así tiene mucho más rigidez y se va a deformar menos entonces yo necesitaría ponerle algo que le aporte exigidez vertical podría ser por ejemplo colocarle otro perfil eso también podría ser le coloco está la viga así le coloco por debajo un perfil metálico y el perfil metálico lo sueldo a las le hago un apoyo y van las cargas a la columna pero bueno eso hay que ver desde el punto de vista arquitectónico se quieren que hayan esos perfiles después evidentemente debe ser más caro un perfil metálico que tiene que ir a toda la longitud de la viga que estos que son cables también que está el sistema de tesado el anclaje etcétera pero bueno pero evidentemente siempre se evalúan distintas opciones y después se van eligiendo de acuerdo a la circunstancia del cliente nosotros bueno por ahí hemos comentado en algunas charlas como hay por ejemplo escuelas que tienen acá en Mendoza son el mismo plano porque básicamente se hacían así en la década del 70 allí en el mismo plano se construían distintas escuelas y solamente variaba un poco el sitio pero no tanto y después bueno con los años se han ido haciendo rehabilitaciones y uno ve rehabilitaciones muy distintas para el mismo problema porque digamos no hay una solución única y bueno depende de las circunstancias del bueno que bueno el profesional que interviene etcétera que se van haciendo distintas opciones de rehabilitación así que pueden ver muchas y de todas las opciones después se van se van eligiendo las que se ven más convenientes o las que el cliente también se elija por eso etcétera pero sí colocar un perfil por debajo también hubiera sido no una planchuela porque no aporta chiquidez pero sí un perfil metálico y bueno pero después hay que hacer todo el anclaje del apoyo del perfil sobre la columna hay que anclarlo también así que seguramente eso ha salido más caro pero bueno después cuando bajen el trabajo se los paso y ahí seguramente habrá más comentarios de este trabajo Profe ¿sabe de qué material se han representado los apoyos en la viga donde apoya el cable? y ahí están también físicamente hechos ahí no sé la verdad habrá que leerlo en el trabajo no sé cómo ahí están los apoyos construidos pero no sé cómo están si son a lo mejor elementos metálicos que se han anclado en la viga de hormigón porque por ahí pasan los cables así que seguramente son elementos metálicos bien bien gracias parecido a esto en los anclajes bueno será porque también tiene que permitir cuando se está aplicando la fuerza un cierto desplazamiento del cable con el apoyo entonces se va bueno se hace un determinado material también bueno y ahora vamos a pasar entonces ya a ver el tema de rigidez a desplazamientos horizontales y básicamente lo que vamos a ver es cuál es el concepto de rigidez a desplazamientos horizontales para una columna aislada después vamos a ver para un pórtico qué pasa si ese pórtico tiene mampostería después para columnas de más de un nivel bueno para pórtico tabique y después también un procedimiento dos procedimientos para en una estructura de cualquier nivel y cualquier tipología cómo determinar las rigidez de desplazamientos horizontales entonces básicamente lo que lo que quiero es tengo una viga empotrada y quiero conocer la rigidez de desplazamientos horizontales ¿por qué específicamente a desplazamientos horizontales? bueno eso por lo que vamos a ver la unidad que viene que tanto para el tema de viento para el tema de sismo bueno ahí es necesario conocer cuál es la rigidez a desplazamientos horizontales porque las fuerzas se van a distribuir en la estructura de acuerdo a las rigidez de desplazamientos horizontales que tenga cada elemento estructural por eso es importante conocerlo entonces bueno ¿cuál es el concepto? el mismo de siempre acción igual a rigidez por desplazamiento si la acción es unitaria pero ahora la acción la hago justamente horizontal y en el techo digamos de la columna asimilando lo que vamos a representar después nosotros la acción sísmica con una fuerza aplicada en el bueno el centro de masa de la estructura entonces le aplicamos una fuerza horizontal entonces acción es igual a rigidez por desplazamiento si este desplazamiento es unitario por ejemplo un centímetro bueno un metro no va a dar pero bueno un centímetro la fuerza que tengo que hacer para el desplazamiento horizontal de un centímetro esa es la rigidez a es igual a r por d si d es igual 1 la fuerza que estoy haciendo con el dedo a es igual a la rigidez y esta rigidez a desplazamientos horizontales es la que me interesa conocer en una columna en un pórtico en un edificio en lo que sea eso es lo que vamos a ver fíjense yo le aplico una fuerza y para producir un desplazamiento unitario por ejemplo de un centímetro hago cierta fuerza ahora si yo la misma regla la misma altura con el mismo empotramiento en la base le aplico quiero producir un desplazamiento unitario bueno ni siquiera lo logro la fuerza que tengo que hacer se fracturaría para llegar a un centímetro se fracturaría la la viga es decir que esta columna es mucho más rígida en esta dirección que en esta otra dirección ¿por qué es más rígida? porque para producir un desplazamiento unitario la fuerza que tengo que hacer es mucho más grande en este caso que en este caso entonces ya podemos ver que la rigidez de desplazamientos horizontales es directamente proporcional a que buena forma claro pero básicamente ¿qué es lo que cambia cuando la pongo así o cuando la pongo así? la inercia la inercia es directamente proporcional al momento de inercia entonces para hacer un desplazamiento unitario acá hago una fuerza para provocar ese mismo desplazamiento unitario ahora que tiene más inercia bueno entonces tiene que tener una fuerza mucho más grande por eso cuando veamos una planta vamos a estudiar una casa o un edificio de un nivel tenemos que estudiar dos direcciones principales porque la rigidez en las dos direcciones es distinta como estamos viendo estamos viendo acá también va a depender de la altura si yo ahora la columna la hago mucho más corta bueno para producir ese mismo desplazamiento unitario voy a tener que hacer mucho más fuerza es decir a menor altura mayor es la rigidez que tiene la estructura si tiene la altura máxima la fuerza que hago es un determinado valor si le acorto la altura la fuerza que tengo que hacer para producir el mismo desplazamiento unitario es mucho más grande o sea que esta misma viga con este mismo J con este mismo material va siendo más rígida también a medida que la altura disminuye entonces hay una relación inversa mientras mientras más larga sea la viga con el mismo Y con el mismo J más flexible es o menos rígida es y mientras menos altura tenga más rígida va a ser o menos flexible porque nos acordamos que la flexibilidad es la inversa de la la rígidez y bueno y también depende yo puedo hacer la misma fuerza con dos columnas distintas de la misma altura pero bueno va a ser una se puede formar más que la otra por ejemplo esta es más flexible que esta otra acá para provocar la misma deformación necesito más fuerza que en el caso de la viga azul de la columna azul y esto bueno más allá que varíe un poco el J que no varía tanto porque el espesor son aproximadamente iguales lo que varía es el E del material o sea un plástico de distinto E que el de esta viga entonces ya vemos los parámetros fundamentales de la rígidez a desplazamiento horizontal bueno como hemos visto en los otros casos depende del material no es lo mismo que esta viga sea de un plástico o de otro o que sea de una goma o de otra no es lo mismo que sea más o menos alta y no es lo mismo que el momento de inercia sea alto o sea bajo mientras mayor es el momento de inercia mayor es la rigidez mientras menos altura tenga la columna mayor es la rigidez y mientras el E sea más grande mayor es la rigidez nosotros vamos a trabajar básicamente con tres materiales en esta unidad el acero el hormigón y la mampostería básicamente la relación que hay entre estos tres materiales en el E que es el parámetro básico del material el módulo de elasticidad tiene una relación de diez en cada uno de ellos entonces por ejemplo la mampostería el módulo E un décimo del E del hormigón y el hormigón es un décimo su E respecto del E de la mampostería entonces son 200 megapascales para el acero 20 megapascales para el hormigón 2 megapascales para la mampostería eso con una relación de E entonces si la hacemos de acero con las mismas dimensiones va a ser más rígida que si la hacemos de hormigón y va a ser si la hacemos de hormigón más rígida que si la hacemos de mampostería esto para tener en cuenta el tema de los de los materiales entonces bueno a eso nos vamos a dedicar cómo calcular la fuerza que tengo que aplicar en esta columna cuando el desplazamiento es unitario es decir la rigidez a desplazamientos unitarios y bueno y se llama rigidez porque bueno es una fuerza con desplazamiento unitario y horizontal porque solamente nos interesa más allá que hemos visto rigidez axial rigidez de aflexión aflexión con corte con axial etc nos interesa ahora solamente los desplazamientos horizontales porque es lo que vamos a usar después en el tema de sismo así que bueno ahora vamos a a pasar a la otra al desarrollo que está en el en el en el apunte y bueno vamos a ir a compartir entonces allí para ver aspectos fundamentales después ustedes lo podrán seguir en detalle el procedimiento pero acá vamos a ir viendo los conceptos fundamentales de este tema con el que cerramos esta unidad número 5 entonces la parte C rigidez de desplazamientos horizontal y vamos a ir viendo acá tanto la parte teórica como el estudio de casos en las otras partes tanto en flexibilidad y en sigidez primero veíamos la teoría y aparte estaban los estudios de casos acá lo tenemos todos juntos bueno introducción en lo que hemos estado viendo así que esto lo pasamos y vamos bueno directamente al tema del sigidez de desplazamientos horizontales en construcciones de un nivel como decíamos vamos a ver un nivel o más niveles para ver cómo influye esta rigidez de desplazamiento horizontal y básicamente cómo se calcula bueno esto es lo que repasamos recién la rigidez de una barra sometida de fuerza axial ya lo hemos visto tanto en la parte de flexibilidad como en la parte de rigidez así que lo pasamos esto en general pero básicamente esta es la ley de Hooke que es la que mantenemos todavía desde la unidad número 1 tensión igual a el módulo B por deformación específica pero bueno si ahora esto que lo estamos trabajando a nivel punto lo trabajamos en el caso de una barra sometida a fuerzas axiales va a ser acción igual a rigidez por desplazamiento o va a ser equivalente desplazamiento igual a flexibilidad por la acción siendo este el valor de la flexibilidad de la barra o este el valor de la rigidez y habíamos visto por ejemplo que si es una barra que tiene aplicado momento en los extremos pero si no no tiene este desplazamiento la matriz de rigidez de orden 2x2 4K 2K 2K y 4K así que va cambiando la rigidez según sea los esfuerzos que tengo en la barra acá solamente tengo esfuerzos axiales acá tengo momentos aplicados y si tengo además un descenso de un extremo 2 respecto a un extremo 1 la matriz de orden 3x3 y bueno aparecen todos estos términos o sea que la matriz de rigidez va a depender digamos de que esfuerzos tenga como extremo de barra también habíamos visto contorsión la influencia del corte etc todos estos conceptos también son fundamentales entonces para el tema de esta unidad bueno acá está cuando incluimos el efecto de corte que no varía el orden de la matriz sigue siendo de 3x3 pero bueno aparece el factor lambda que enseguida también lo vamos a ver como se calcula y como interviene en este caso esto cuando teníamos una barra que además de tener momentos en los extremos y posibilidad de descenso de un extremo respecto al otro tiene está sufriendo un esfuerzo de tracción con presión y esto cuando está sufriendo un efecto también de torsión pero bueno vamos específicamente entonces pues este repaso sintético de los conceptos de rigidez matriz de rigidez para distintas condiciones de extremo de barra a calcular las rigidez a desplazamientos horizontales que lo vamos a calcular con lo que ya sabemos tampoco vamos a agregar acá ninguna teoría en particular y entonces empezamos con columnas aisladas como la que estamos viendo con la con la regla entonces bueno siempre estamos hablando de fuerzas y desplazamientos entonces lo que voy a hacer es calcular cuál es el desplazamiento horizontal en esta columna que tiene tiene un cierto j dado por este b y este d de sección rectangular y un cierto material e siempre en campo elástico y bueno le vamos a aplicar entonces una fuerza p sub x porque ¿por qué horizontal? bueno porque estoy calculando rigidez de desplazamiento horizontales y voy a medir el desplazamiento horizontal por la misma razón me interesa ese desplazamiento o esta fuerza en particular que son horizontales y la columna tiene altura h bueno si quiero calcular desplazamiento una estructura isostática lo más sencillo que puedo hacer es usar el TTV ¿qué dice el TTV? bueno si este es el sistema deformante crea un sistema no deformante que donde tiene que aplicar una carga unitaria en la dirección donde quiere calcular el desplazamiento como el desplazamiento es horizontal allí aplico la carga unitaria después dice bueno determine en el sistema deformante cuál es el diagrama de aumento flexor y el esfuerzo corto si lo quiere incluir y determine cuál es el también el diagrama aumento flexor y corte para el sistema deformante haga la integración y eso le va a permitir calcular el desplazamiento horizontal de h que en este caso vale p h cubo sobre 3 j y uno más lambda bueno es por la influencia del efecto de corte si no estuviéramos la influencia de corte esto no va pero esto es desplazamiento lo que yo quiero es cuánto vale la fuerza cuando el desplazamiento es unitario ese es el concepto de rigidez bueno si el desplazamiento es unitario le pongo uno acá y despejo p entonces si el desplazamiento unitario la fuerza p en realidad es la rigidez y entonces ahí tengo la rigidez a desplazamientos horizontales de una columna que básicamente es 3 j sobre h el cubo es decir la rigidez aumenta con el e la rigidez aumenta con el j como ya lo vimos y la rigidez es bueno va a aumentar a medida que el h se haga más chico que si hace más grande es más flexible entonces bueno acá tenemos la primera fórmula que nos define la rigidez a desplazamientos horizontales entonces el e podrá ser básicamente del acero o del hormigón ahora nosotros estudiamos rigidez a desplazamientos horizontales suponiendo un comportamiento elástico lineal pero por ejemplo en el e del acero o del hormigón son valores constantes o son valores variables que podríamos indicar acá constante si estamos en el campo elástico serían constantes el problema es que el hormigón no tiene comportamiento elástico lineal ni siquiera para valores bajos de carga el e va a ir variando en función de cómo se va a ir fisurando el hormigón lo mismo pasaría en la mampostería pero entonces ¿qué hacemos? y bueno vamos a hacer un modelo suponiendo que el material es elástico lineal y vamos entonces a considerar que la rigidez es constante después en la unidad siguiente vamos a ver cómo el mismo reglamento dice bueno en realidad cuando ven un sismo la estructura no va a tener un comportamiento elástico lineal como después vamos a ver entonces uno no puede trabajar con esta rigidez elástica la tiene que adaptar a cuál va a ser la rigidez que tenga la estructura cuando tenga el sismo como eso no se puede conocer con detalle lo que hacemos es bueno vamos a trabajar un porcentaje de esta rigidez que está en el reglamento eso para considerar que el comportamiento no es elástico lineal y que en el tiempo a medida que ocurre un sismo por ejemplo este valor de rigidez va a ir variando pero bueno nosotros por ahora calculamos rigidez a desplazamientos horizontales en campo elástico lineal porque bueno así están dadas las expresiones de cálculo con las que estamos trabajando básicamente con un constante bueno esta es nuestra primera fórmula entonces simplemente TTV calculamos desplazamiento horizontal si el desplazamiento lo unitario es PJP como P vale 1 la P vale R y ahí tengo el tema de rigidez bueno acá también se puede llegar dice a la misma si se parte la definición de rigidez a desplazamientos horizontales inversa al desplazamiento también como sé que la rigidez es igual a desplazamientos horizontales por la misma relación también se puede llegar a esta misma fórmula pasamos ahora a pórticos es decir hacemos lo mismo pero ahora en estructuras un poco más complejas empezamos con un pórtico fíjense isostático tiene acá un apoyo fijo un apoyo móvil y tiene una carga también a nivel horizontal porque es donde quiero calcular el desplazamiento otra vez aplico el TTB si quiero conocer el desplazamiento a nivel de techo el sistema deformante es el que tengo acá el sistema no deformante le aplico una carga unitaria bueno como la estructura es isostática fácilmente se calculan las reacciones esta cupla básicamente digamos es la que resiste el p por h de esta cupla y la fuerza horizontal es la que va acá porque acá no puede tomar fuerza horizontal entonces tengo reacciones y con las reacciones saco estos diagramas de momentos los integros mediante el TTB y obtengo esta fórmula para calcular el desplazamiento de un pórtico de esta característica sometido a una carga p otra vez si d es igual 1 p es la rigidez despejo entonces acá es igual 1 despejo p y tengo este valor de r donde acá bueno de hecho le he llamado beta a una relación entre la rigidez de la viga dividido la rigidez de la columna este k sub b nos acordamos es el j de la viga debido al l de la viga y el k sub c sería el j de la columna debido al h de la columna o sea que sigue siendo 3dj sobre h cubo 3dj sobre h cubo pero ahora bueno está afectado por este factor que está en función de lo que es la rigidez básicamente de la viga respecto a la rigidez de la columna esto para relacionarlo bueno lo mismo acá como vamos a hacer comparación con otros pórticos yo puedo multiplicar y dividir por 4 entonces el 4 que divido lo pongo acá adentro y el 4 que pongo acá arriba entonces me queda 12k 12j sobre h cubo con esta relación entre beta porque después la vamos a ocupar en los otros pórticos bueno ahora ya hay una estructura hiperestática fíjense el grado de hiperasticidad 1 porque ahora ya no está simplemente apoyado sino que está con un apoyo fijo entonces tenemos una estructura hiperestática pero como hay simetría de cargas simetría de estructura y antisimetría de carga pues yo le puedo poner acá p sobre 2 y p sobre 2 entonces tengo una estructura con carga antisimétrica lo puedo resolver así a mano sin necesidad de aplicar en ninguno de los métodos que ya hemos visto entonces si acaba p sobre 2 acaba de ir p sobre 2 y si acaba p sobre 2 acaba de ir p sobre 2 como reacción horizontal y el momento bueno sigue siendo p por h entonces estas reacciones tienen que ser p por h sobre 2 para que contrarresten este otro momento teniendo las reacciones fácilmente calculo este drama de momento esto es el sistema deformante la estructura sometida a las cargas y el sistema no deformante es si quiero calcular desplazamiento horizontal que es todo lo que hacemos le aplico una carga unitaria acá de la misma manera calculo las reacciones saco los diagramas integro estos diagramas con estos diagramas y voy a obtener esta fórmula de desplazamiento que otra vez si D le hago 1 despejo P P es la rigidez tengo esta fórmula que está acá entonces esta es la fórmula 12J sobre H cubo para el pórtico isostático con este factor de beta y esta es la rigidez para un pórtico con apoyo fijo tanto en A como en B es el mismo 12J sobre H cubo pero ahora va variando este coeficiente beta recordando que el beta es el que marca la relación de cuánto es la rigidez de la viga respecto de la rigidez de la columna bueno y así vamos viendo qué pasa ahora con un pórtico bien potrado bueno ahora si el pórtico bien potrado voy a tener que necesitar o el método de la fuerza o el método de los desplazamientos para calcular cuánto vale este desplazamiento horizontal que acá está llamado X3 bueno está resuelto acá con el método de los desplazamientos entonces lo primero que hago con el método de los desplazamientos es identificar las incógnitas cinemáticas entonces tengo giro en 1 giro en 2 y corrimiento a nivel de X3 o giro a nivel de la columna que tenemos acá en este caso se ha tomado como incógnita cinemática el X3' es decir el giro unitario no el corrimiento de piso unitario pero bueno también como la estructura es simétrica y las cargas son antisimétricas bueno me conviene trabajar entonces con esa simplificación porque bueno las ecuaciones en vez de ser de 3 por 3 las voy a poder resolver de 2 por 2 entonces voy a la matriz el vector AX0 que es AX0 son las acciones en la dirección de las incógnitas cinemáticas para el sistema base que es el sistema base la estructura con sus cargas fijado cada uno de los grados digamos de libertad que impuse con esta condición le fijo el X1 y el X2 y le fijo el giro entonces con este símbolo están esas restricciones y bueno y ahí voy viendo cuáles son las acciones que se originan en X1 X2 porque tenemos antisimetría y en X3 X3' fíjense acá si yo le pongo una fuerza acá bueno acá no hay momentos no hay momentos allí ni en el otro extremo tampoco entonces ese momento es 0 y en cuanto a fuerza no le voy a poner menos P sobre 2 porque estoy tomando esta incógnita entonces cuando tomo esta incógnita de corrimiento coloco una fuerza pero cuando estoy en una incógnita de giro te voy a colocar un momento ¿cuál es el momento? bueno si esto es P sobre 2 y esto es H y está produciendo un momento horario bueno le pongo un momento antihorario pero por H sobre 2 para que evite ese giro y bueno acá está menos P sobre H sobre 2 porque es antihorario entonces bueno de esa manera tenemos armado el vector de acciones AX0 y después lo mismo del método de los desplazamientos pero algún giro unitario como la estructura es antisimétrica si este gira uno para acá el otro cuadradito del otro lado va a girar uno en sentido también horario por eso acá no es 4K porque este no está fijo sino que también ha girado porque bueno porque estamos trabajando con la simetría entonces este va a ser 6K de la viga en cambio en la columna como este extremo está empotrado y este libre si esto es 4K y esto es 2K y ahora tengo que sumar estos dos 4 y 2, 6 y le pongo la reacción 6K de la columna ahora provoco un giro unitario porque la incógnita que estoy considerando es la X3 si provoco un giro unitario y esto lo mantengo fijo las acciones que aparecen son 6, 6 que si la sumo y las equilibro 12K entonces ahora armo la matriz AXXU que básicamente es este más este 4K 2K y acá tengo este valor que es negativo menos 6K es de la columna cuando voy acá la segunda columna bueno tengo acá este momento y acá tengo este otro 12K entonces ya tengo AX0 AXXU puedo plantear el sistema AXXU por X igual a menos AX0 para poder resolver cuánto valen las incógnitas cinemáticas X1 X2 X3 más allá de que a mí me interese solamente X3 o X3 bueno ahí está resuelto el sistema si se resuelve esto lo que da de acá puedo sacar X3 que nos acordamos era el ángulo entonces X3 tiene esta fórmula y bueno yo acá también puedo ver la relación de NX3 respecto a X3 pues tomo la tangente y pensando que los ángulos son pequeños la tangente es igual al ángulo o sea que tangente X3 es igual a X3 y es igual a X3 sobre H de ahí despejo entonces X3 que es el desplazamiento horizontal que a mí me interesa y obtengo entonces la fórmula esto digamos multiplicado todo esto por H o sea con P por S3 me daría el desplazamiento X3 si ahora este lo hago igual a 1 y despejo P tengo las regilidades de desplazamiento horizontales de este pórtico bien potrado sigue siendo 12 EJH3 dividido o sea igual que este pero varía acá el coeficiente acá era beta sobre 4 1 más delta acá es beta 1 más 2 delta y acá es bueno este coeficiente que está acá todo esto como decíamos beta en relación a la rigidez de la viga respecto de la columna ¿cuál será más rigido? ¿el pórtico con apoyo móvil con apoyo fijo o el pórtico bien potrado? ¿cuál tendrá mayor rigidez a desplazamientos horizontales? el empotrado claro el empotrado porque tiene más restricciones a los desplazamientos mientras digamos más restricciones ponemos a los giros menos se puede formar la estructura más rigida va a ser entonces la misma estructura depende de lo que queramos la podemos podemos ir variando los apoyos bueno depende del tiempo constructivo lo que fuera yo puedo tener el mismo pórtico con las mismas secciones de viga y de columna pero va a ir cambiando su rigidez a medida que los apoyos tengan mayor o menor grado de libertad restringido mientras más restringidos sean esos grados de libertad mayor va a ser la rigidez de desplazamientos horizontales bueno eso lo estamos viendo con esta fórmula si se ponen un poco a jugar con eso en SAP lo podrían hacer o cualquier programa de computación podrían ir viendo cómo si lo aplica una fuerza unitaria el desplazamiento que tengo va siendo cada vez menor o sea haciendo la estructura más seguida a medida que yo le voy cambiando los apoyos eso bueno también está bueno tener una idea general de cómo es el comportamiento de las de las estructuras también según el tipo de vínculos que tenga bueno ahí está el desplazamiento de lo que estamos mencionando y ahora vamos a ver algo que bueno era también común en otras épocas todo lo que es el tema del uso de la mampostería como elementos de cierre y que a veces se colocaban dentro de la de los pórticos es decir hay una tipología estructural que es la mampostería encadenada que básicamente tiene columnas y vigas que no están no son pórticos y no son simplemente elementos de encadenado y esto que es un pórtico que se le coloca mampostería adentro entonces esto lo vamos a analizar ahora queremos ver cuál es la rigidez de un pórtico que tenga mampostería adentro y esto si suponemos así ya antes de ver fórmula qué será más rígido el pórtico solo o el pórtico con mampostería el pórtico con mampostería claro porque tiene más restricción a los desplazamientos como está la mampostería no se lo deja desplazar libremente y entonces la estructura pórtico con mampostería es más rígida pero esto bueno a veces ha pasado que a veces no hay una mampostería sino por ejemplo que hay bibliotecas o elementos que de muebles que provocan bueno que el pórtico que a lo mejor en el análisis en el papel y en la computadora era un pórtico pero por los elementos no estructurales a lo mejor se transforma en otra estructura y entonces ese pórtico va a tomar a lo mejor más carga sísmica o si por ejemplo la mampostería o la biblioteca no cubre toda la altura de la columna se pueden originar problemas que vemos que es el problema de la columna corta bueno pueden aparecer un montón de situaciones que a lo mejor en nuestro modelo simplemente ponemos vallas como columnas y vigas pero después la realidad puede tener otra situación y esto que parece tan claro de que si todo lo que sea estructura o no estructura pero que esté interfiriendo con el funcionamiento de nuestra estructura hay que considerarlo a veces no es tan claro por ejemplo en Ecuador construyen mucho con la mampostería como silla pero lo consideran como no estructural el tema que la mampostería bueno en el caso de un sismo la mampostería va a trabajar porque está vinculada al pórtico entonces bueno tuvieron un sismo importante en el 2016 en la zona de la costa y bueno un montón de fallas en edificios con problemas de mampostería que era obvio y a lo mejor uno dice bueno la mampostería es no estructural a lo mejor la estructura no tuvo daños importantes pero bueno si la mampostería tiene fisuras hay que repararla y si es un edificio con todo el cierre hecho de mampostería bueno hay que sacar la gente del lugar hay que poner hacer otra vez la mampostería u otro elemento de cierre o sea gastar plata y tiempo para reparar eso por no haberse lo considerado y todavía están construyendo porque ya es una forma cultural de construir están tratando de que no se haga así pero se siguen haciendo muchas construcciones de ese tipo así que es todo un problema el tema de la mampostería si no lo consideramos en nuestro modelo entonces lo que vamos a hacer acá es considerar la mampostería en el modelo del pórtico esto lo vamos a ver esto está admitido en los reglamentos saben que por ejemplo para la parte sísmica nosotros tenemos el reglamento Impresirsoc 103 ese no sé si lo conocen lo han visto en alguna materia sí bueno básicamente en la parte 1 que es la que vamos a ver la semana que viene es relativa a la demanda sísmica después tiene una parte 2 relativa a estructura de hormigón una parte 3 relativa a mampostería y una parte 4 de metálica bueno y otra parte soldadura etcétera pero bueno nosotros nos vamos a concentrar ahora en la parte una primera parte nada más del del SirSoc 103 parte 3 que habla de estructuras de mampostería entonces dice bueno si tiene un pórtico con mampostería nosotros nos estamos viendo dijimos desde la unidad número 1 no veíamos estructuras de superficie sino solamente estructuras de barra pero dice el reglamento bueno en realidad cuando esto tiene un desplazamiento lateral por ejemplo por un viento por un sismo en realidad la mayor parte de la fuerza de la mampostería es en esta parte diagonal se transmite como una cuña de compresión pues la mampostería tiene una resistencia muy baja a tracción así que no se considera por ejemplo cuando viene el sismo para el otro lado esto ya no trabaja compresión trabajaría tracción pero no tiene capacidad de tracción así que no se considera así que siempre es una diagonal comprimida lo que colabora en la hormigua un sector pero dice bueno vamos a hacer un modelo muy simple que es considerar de toda la mampostería solamente la vamos a considerar representada en esta barra esta barra entonces representa digamos la rigidez que ofrece la mampostería a desplazamientos horizontales es decir le agregamos una barra de reticulado ¿por qué articulado en los extremos? bueno porque evidentemente esta barra que es de la mampostería no transmite momento al nudo del pórtico solamente transmite fuerzas axiales entonces por eso la consideramos articulada y siempre compresión si la fuerza p está en este sentido yo la diagonal la tengo que poner acá porque esta estaría traccionada y no la mampostería no trabaja a compresión así que eso bueno no se puede colocar y los software traen justamente elementos barra que permiten esta situación trabajar solamente en compresión y no a tracción así que también se puede simular esto en un programa de computación pero entonces toda la mampostería nosotros la vamos a considerar en una barra ¿con qué módulo? bueno con el módulo que tenga la mampostería ¿y ese de dónde se saca? bueno o si no se hacen ensayos que es lo que pasa porque imagínense que la mampostería es un elemento de hecho totalmente artesanal sin ningún control bueno el E que tenga si no hacemos ensayos es una suposición pero bueno podemos tomar los valores del reglamento que están también en la parte 3 del reglamento cuál es la mampostería según el tipo de mampuesto según el tipo de mortero etcétera está definido cuál es el E que podemos nosotros adoptar entonces ya tenemos el material pero va a ser aproximadamente como decíamos si 20 megapascales tiene el hormigón 2 megapascales va a ser la mampostería en ese orden ¿cuáles son las dimensiones geométricas? bueno el L va a ser el L que tenga el vano eso no hay problema ahora esto va a tener sección rectangular esta barra ¿cuál va a ser el B? el B va a ser el ancho de la mampostería o sea si es una mampostería de 18 esto va a ser de 18 ¿y cuál va a ser el H? es decir la altura de la sección transversal bueno ese reglamento es esta longitud dividido 10 a lo largo de la historia se han ido investigando también cuál era la sección pero bueno hay tanto nivel de aproximación que tampoco tiene sentido ponerse a ver fórmulas por ejemplo si van el reglamento viejo acá de Mendoza el del año 1996 1987 bueno van a haber otras fórmulas pero esta es la que tiene el reglamento actual el nivel de aproximación que tenemos en esto es suficiente L L sobre 10 es la altura B es el ancho de la mampostería L es la longitud que tiene y L es el material del reglamento y con eso ya tenemos definido esta mampostería que está dentro del pórtico y bueno entonces ahora tenemos que analizar esa mampostería esta estructura que básicamente es un pórtico como si hubiera una barra de un reticulado adentro nada más que tiene un E y un B y un H particular pero nada más así que este sería nuestro modelo estructural de pórtico como mampostería si la mampostería que es un elemento de superficie que nosotros no lo estudiamos en este curso lo estamos transformando en un elemento de en un elemento barra que son los que nosotros sabemos trabajar bueno otra vez vamos a aplicar el método de los desplazamientos que ya sabemos aplicar o podríamos aplicar también lo mismo entonces incógnitas cinemáticas bueno sigue siendo un pórtico de un vano y un nivel o sea x1 x2 y ahora sí vamos a considerar el x3 el corrimiento de piso entonces giro en 1 giro en 2 corrimiento x3 para el corrimiento de piso bueno vamos al vector ax0 son las acciones en la dirección de las incógnitas cinemáticas si esta es la incógnita x1 bueno acá no hay ningún momento entonces 0 si esta es la incógnita x2 de giro bueno acá tampoco hay ningún momento es 0 y si esta es la incógnita x3 de corrimiento bueno si esto es p tendrá que ser menos p y ya tengo las acciones en el sistema base en la dirección de cada una de las incógnitas cinemáticas es un vector que tiene tanta fila como sean las incógnitas el número de incógnitas cinemáticas que tengamos bueno vamos a la matriz axxu que tengo que hacer para x1 igual 1 provoco un giro unitario lo demás lo dejo fijo para x2 igual 1 provoco un giro unitario en la dirección de x2 lo demás lo dejo fijo x3 provoco un giro unitario un encogimiento unitario lo demás lo dejo fijo y veo las acciones que tengo que son necesarias para provocar ese giro unitario y dejar fijo los otros las otras direcciones de incógnitas cinemáticas ¿por qué no no está dibujada acá la diagonal? y bueno porque si esto es un giro unitario pero esta barra está articulada no interviene en nada porque si hay un giro esta barra no se entera porque no está articulada lo mismo acá está fijo acá acá está fijo esta barra no interviene si acá porque cuando yo provoque el corrimiento acá y este lo mantenga fijo y este lo mantenga fijo bueno esta barra como vemos se va a cortar porque si estaba en la diagonal acá y ahora pasa a esta posición acá bueno quiere decir que se ha cortado y eso va a influir en la rigidez pero bueno vamos a x1 igual 1 bueno simplemente tengo empotrado giro unitario 4k 2k giro unitario empotrado 4k 2k en la dirección de x3 es 4 más 2 6 dividido h 6k dividido h bueno y así con este otro también ahora de acá saco yo la primera columna de la matriz axxu porque es para esta primera columna es para x1 igual 1 entonces ¿qué es lo que es el a11? bueno son las fuerzas o las acciones que intervienen en la dirección de la incógnita 1 es decir 4k de la viga más 4k de la columna ax2 a21 es la acción correspondiente en 2 cuando he provocado el giro en 1 o sea 2k de la viga y a31 es esta bueno la acción en la dirección de 3 cuando he aplicado x1 igual 1 negativo bueno porque estamos considerando que las x positivas son bueno hacia la derecha bueno acá también hago la este giro y acá tengo el a12 este más este me da el a22 y este es el a32 vamos acá después consideramos esto que está acá como asterisco que es la influencia en la mampostería de la riostra este que hemos agregado lo demás fíjense que sigue igual provoca un corrimiento unitario acá entonces esta columna está empotrada empotrada con un corrimiento unitario esto es 6k de la columna dividido h y acá también y bueno la fuerza que se origina es tengo que provocar un momento que se oponga al 6 más 6 12 y cada la columna ya era sobre h lo vuelvo a ir sobre h para que sea fuerza h cuadrado y de este lado también entonces tengo vamos a la tercera columna que es para x3 igual 1 en la dirección de x1 tengo este valor de momento que es negativo porque es antihorario en la dirección de x2 vuelvo a tener el mismo con la otra columna también negativo porque es antihorario y en la dirección de x3 tengo esta fuerza más esta fuerza más la fuerza que tengo que hacer para que la diagonal que representa la mampostería bueno se comprima lo que se ha comprimido y eso es lo que vamos a agregar ahora pero entonces la influencia de la mampostería como está considerada como barra articulada en su extremo solamente es en la matriz AXXU en el término A33 como vimos en la matriz AX0 no tiene ningún cambio esté o no esté la mampostería y la matriz AXXU cambia solamente en el factor A33 pero veamos el cálculo que es muy sencillo entonces dije este caso para x3 igual a 1 es cuando esto se desplazó 1 esto que está acá si esto se desplazó 1 quiere decir que esto se acortó esta distancia bueno esto lo tenemos acá esto es 1 la diagonal tiene alfa que bueno la conocemos por la geometría del pórtico entonces si esto es este ángulo de alfa este también por alternos internos sigue siendo alfa bueno acá tenemos un triángulo rectángulo hipotenusa 1 bueno sabemos si tomamos coseno es cateto adyacente que es nuestra incógnita debido a la hipotenusa despejamos cateto adyacente nos da 1 por coseno de alfa quiere decir que si el techo se movió 1 la diagonal se acortó coseno de alfa y para qué nos interesa saber cuánto se acortó bueno porque ahora vamos a poder conocer la fuerza que necesitamos para que se acorte coseno de alfa y cómo conocemos la fuerza bueno es una barra sometida a un esfuerzo axial cuál es la fuerza para provocar coseno de alfa rigidez por desplazamiento cuánto vale la rigidez en una barra axial E de la mampostería área de la mampostería dividido L de la mampostería todos los parámetros que ya conocemos por el desplazamiento el desplazamiento vale coseno de alfa entonces la fuerza que tengo que aplicar acá es simplemente rigidez por desplazamiento rigidez por desplazamiento y ya conozco la fuerza que tengo que aplicarle a la mampostería a la diagonal que representa la mampostería para que se acorte coseno de alfa que es lo que se tiene que acordar si yo estoy provocando acá un desplazamiento unitario pero yo las fuerzas que necesito en el método es la fuerza horizontal no la fuerza en la dirección de la diagonal bueno la descompongo la fuerza la proyecto en dirección horizontal entonces esta es la fuerza que provocaba el acortamiento coseno de alfa de la diagonal que representa la mampostería si la multiplico por coseno me queda la componente horizontal que es la que va acá este asterisco es la fuerza horizontal que corresponde al acortamiento coseno de alfa de la mampostería bueno acá está calculada esta fuerza por coseno cuadrado esta fuerza que se agrega a lo que ya tenía para considerar la influencia de la mampostería acá está la consideración de la mampostería cuando estoy haciendo este análisis del método de los desplazamientos es lo único que varía en cuanto al análisis de un pórtico de un nivel invano cuando no tiene mampostería el ax0 no varía porque esto la rio está articulada en los extremos esto no varía excepto en el último sumando del a33 que como hemos visto vale esto y ya está lo demás sigue siendo todo igual entonces puedo seguir resolviendo el pórtico como en postería sin problemas entonces otra vez determino la incógnita x3 cuánto vale x3 como en postería si a esa x3 la hago igual a 1 puedo despejar de p y entonces voy a tener las rigidez de desplazamientos horizontales de un pórtico que tiene mampostería y si hago el cálculo por ejemplo por el método de los bueno por el mismo método de los plazamientos por el método de la rigidez y obtengo un valor de x3 claro no voy a tener la fórmula para decir bueno x3 lo hago 1 y despejo p pero bueno aplico lo que ya sé también entonces primero calculo flexibilidad y que es calcular flexibilidad bueno la fórmula d igual a f por a si yo a la acción la hago unitaria el desplazamiento que tenga va a ser la flexibilidad entonces hago el análisis de mi estructura del pórtico con mampostería sin mampostería lo que sea pero le coloco una acción unitaria hago todo el procedimiento y calculo x3 bueno ese x3 yo lo invierto como ese x3 es flexibilidad si lo invierto es la rigidez y como estoy considerando desplazamientos horizontales bueno es la rigidez desplazamientos horizontales entonces fíjense como puedo ir por flexibilidad o puedo ir por rigidez y yo acá fíjense podría tener un pórtico por ejemplo de 5 vanos y que estas columnas sean distintas de que hubiesen partes con muros partes sin muros partes con ríostras metálicas que partes sea un tabique lo que sea yo aplico el método de los desplazamientos para todo ese pórtico de n vanos con distintos materiales etc pero le aplico con acción unitaria entonces el x3 que yo obtenga de todo ese pórtico con n vanos con ríostras sin con man postería etc ese x3 si la acción es unitaria es la flexibilidad a desplazamientos horizontales si yo invierto ese valor de flexibilidad 1 sobre x3 lo que obtengo es la rigidez a desplazamientos horizontales entonces bueno es un concepto general de procedimiento para obtener entonces en una estructura simple como era una columna de un nivel isostática bueno yo aplicaba directamente el ttb porque el ttb es muy sencillo de aplicar en los métodos en las estructuras isostáticas entonces decía bueno quiero calcular desplazamiento horizontal aplico el ttb y calculo desplazamiento desplazamiento 1 despejo y obtengo la rigidez si la estructura empieza a ser más complicada dentro siempre de un nivel bueno puedo resolverlo a mano si la estructura es muy simple o ya tengo que ir al método de los desplazamientos si tengo un grado de desperaticidad más importante pero entonces bueno cualquiera sea la complicación de la estructura siempre en un nivel lo que puedo hacer con y sin mampostería con y sin río otra con y sin tabique lo que fuera aplico el método de los desplazamientos o el método de la rigidez y por qué aplico este método y no el método de la fuerza o el método de la flexibilidad porque este método me permite obtener incógnitas de desplazamiento que son las que yo quiero calcular entonces la incógnita de desplazamiento después de todo aplicar este procedimiento la que voy a considerar es x3 y si p lo hago igual a 1 entonces este x3 es flexibilidad y si lo invierto me da rigidez entonces fíjense usamos lo que ya sabemos del método de los desplazamientos para calcular o del método de la rigidez para calcular rigidez a desplazamientos horizontales de cualquier estructura de un nivel hasta ahora esto puede tener n vanos como decíamos con distintas tipologías con riotra con muros sin muros muros en algunos vanos y en otros no etc yo simplemente le coloco una carga unitaria calculo el desplazamiento la inversa me da rigidez y esto mismo lo puedo hacer en un programa de computación yo modelo toda la estructura todo el piso con las columnas que sean podrán ser unas columnas madera otras de cero otra de hormigón rióstras mampostería sin mampostería lo que sea le aplico una carga unitaria a mi modelo y mido en el programa el desplazamiento de techo ese desplazamiento lo invierto y me da la rigidez de desplazamiento horizontales que es lo que estoy buscando entonces este es el uso del método de los desplazamientos para calcular rigidez de desplazamiento horizontales no sé si quieren hacer alguna consulta acá y bueno pero lo que hemos visto en particular es que si tiene mampostería la mampostería la transformamos en una diagonal comprimida articulada en los extremos aplicamos igual el método de desplazamiento como estamos diciendo nada más que lo único va a variar acá en el elemento x33 que va a la fuerza en la dirección del incógnito x3 que corresponde a la compresión de bueno esta magnitud que era coseno de alfa y lo demás todo igual no sé si como decían hay alguna consulta yo ingeniero tengo una consulta si con qué cómo funcionan bien las cruces de San Andrés supongo que es para darle rigidez a la estructura o no si lo mismo así como esto fíjense acá le estamos aportando a esta matriz que también después bueno la podemos analizar es una matriz de rigidez porque son todos estos valores son fíjense esto es gira unitario o sea que esto bueno también lo analizamos en matriz de rigidez son acciones para desplazamiento unitario o sea que estos son valores de rigidez entonces acá le estamos sumando rigidez cuánto vale esa suma de rigidez este valor o sea que mientras tengamos un E de la mampostería más grande mientras tengamos más área de de sección de armadura y mientras más corto sea el vano mayor va a ser la rigidez que aporta la mampostería pero bueno esta riostra podrá ser que se presenta la mampostería o podrá ser específicamente una riostra metálica que se coloque justamente para darle rigidez ¿y en qué zona se colocan estratégicamente? bueno eso tenemos ahí algunos ejemplos de si ven bueno lo que era el Citibank ahí en la peatonal y San Martín que ahora creo que es del río bueno ahí hay una rehabilitación también y eso también era común en varios edificios la planta baja se deja libre se deja libre porque bueno ahí está la vidriera del banco la entrada del banco etcétera pero a partir del nivel uno para arriba es todo mampostería o con cierre más rígido entonces ahí tenemos una estructura que es mucho más flexible que la de arriba porque la de arriba tiene mucha mayor rigidez porque tiene bueno tiene los muros en postrilla claro yo podría decir bueno entonces a la planta baja también le doy más rigidez pero no le puedo colocar un muro porque le tapo por cuestión arquitectónica no puedo colocarle un muro pero estaba diseñado así bueno después hizo un estudio de rehabilitación y se vio que era necesario colocar una riostra o sea darle mayor rigidez de desplazamiento horizontal entonces bueno tiene colocadas riostras riostras metálicas otro ejemplo está la estación de servicio de Laca también una estación vieja allí en la calle bueno un poco más abajo un poco más al sur por la misma calle San Martín también si se fijan ahí en el edificio donde está el café en la parte del frente bueno también hay una riostra allí que es porque ese edificio tiene todo vidriado la planta baja y arriba tiene una estructura un nivel más rígido entonces para lograr que darle más rigidez a la planta baja se le colocan riostras entonces las riostras se colocan donde desde el punto de vista arquitectura no interfieran bueno por ejemplo en escuelas también pasa eso por ejemplo se usaba mucho la estructura de pórtico y a veces las estrategias de rehabilitación son colocar riostras entonces uno ve bueno en zonas de pasillo que a lo mejor son las extremas donde ya no hay tanta circulación o en zonas donde ya tengan muros y entonces bueno no te ha impedido el paso y se pueden colocar eso será una digamos un acuerdo con el arquitecto o el usuario del edificio para ver dónde se pueden colocar así que bueno eso es también bueno hay un sistema por ejemplo de rehabilitación de estructura que es colocar diagonales pero en vez de ser una una simple riostra metálica es un disipador de energía que es lo que tiene un amortiguador como tiene una bicicleta un auto entonces también bueno eso se coloca se coloca donde se puede colocar tampoco es que uno puede poner en cualquier lugar porque básicamente el edificio tiene un uso y uno no puede interrumpir con elementos estructurales con el uso sería como el primer caso que veíamos de esta rehabilitación en local comercial no puedo poner una columna en la mitad para bajarle la luz a los desplazamientos sino que bueno tengo que hacer un elemento como esto que hicieron con un postezado para que no interrumpa los pasos la circulación en ese edificio así que sí las riostras y bueno muchos edificios estas naves industriales bueno o los supermercados pueden ver que también están rigidizados con cables a veces bueno a veces o riostras también pero en las cubiertas suelen verse los cables que bueno que hacen la rigidización para que con el viento no sea una estructura más flexible y se comporte en forma de todo más vinculado bueno vamos ahora a dos niveles dos o más en un nivel ya lo sabemos conocer veamos nivel conceptual pero después vamos a aplicar siempre lo mismo ¿qué va a variar? bueno que en vez de tener un único valor de rigidez de desplazamiento horizontales vamos a tener un valor de rigidez de desplazamiento horizontales por cada nivel entonces vamos a tener una matriz de rigidez a desplazamientos horizontales entonces si es un edificio de dos pisos la matriz de rigidez de desplazamiento horizontal va a ser de 2 por 2 si es de 10 pisos va a ser de 10 por 10 eso es la la situación bueno acá tenemos entonces si yo tengo una estructura con acciones horizontales en el piso 1, 2 y 3 me va a provocar desplazamiento en los pisos 1, 2 y 3 y esto yo lo puedo hacer como lo hacíamos también en el en el método de los desplazamientos puedo hacer esta esta relación que fíjense que la suma de estos tres me va a dar esto acá que estoy haciendo acá como en el método de los desplazamientos provoco desplazamientos unitarios y fijo los otros nada más que en el método de los desplazamientos bueno lo aplicamos también a los a los giros acá simplemente estoy aplicando desplazamientos horizontales bueno para provocar este desplazamiento unitario tengo que aplicar una fuerza y para que este no se me mueva y para que este no se me mueva tengo que aplicar otra fuerza ¿cómo denomina la fuerza? bueno si el desplazamiento es unitario se van a hacer sigideces entonces va a ser la sigidez en el nivel 1 debido al desplazamiento unitario en 1 sigidez en el nivel 2 debido al desplazamiento unitario en 1 sigidez en el nivel 3 debido al desplazamiento unitario en 1 bueno ¿Y por qué este está multiplicado por D1, este por D2 y este por D3? Y bueno, para poder tener la equivalencia con lo que tengo acá. Entonces, básicamente la ecuación sigue siendo acción igual a rigidez por desplazamiento, pero ahora ya no la tengo en una barra, sino en toda una estructura o en una columna de un nivel, sino que la tengo en una columna de n niveles. Entonces, acá tengo los valores de rigidez, el A1 va a ser este valor por D1, este valor por D2, este valor por D3. Y así tengo armada esta acción. Fíjense que lo podemos ver aquí en desplazamiento, acá tengo un desplazamiento D1, acá tengo un desplazamiento 1 por D1, 0 por D2, 0 por D3, o sea que tengo un desplazamiento D1. Acá tengo 0 por D1, 1 por D2, 0 por D3, o sea que coincide con este desplazamiento. Por eso la suma de estos, necesito multiplicarlos por estos valores para que obtenga el desplazamiento que corresponde a cada nivel. Pero bueno, entonces en A2 es este valor por este desplazamiento, este por este, este por este. Siempre hago acción igual a rigidez por desplazamiento y lo mismo acá. Este por este, este por este, este por este. Y esto lo llevo a la forma matricial. Entonces voy a tener una matriz de acciones horizontales, una matriz de rigidez de desplazamientos horizontales y un vector de desplazamientos horizontales. La A son las acciones horizontales en cada nivel. La matriz R, bueno, van a ser estos valores de rigidez. Que como decíamos, si tiene tres niveles va a ser de 3 por 3, si tiene cinco niveles va a ser de 5 por 5, y los desplazamientos son estos desplazamientos. Entonces, esta es la matriz que queremos determinar ahora. Ya lo sabemos calcular para un piso, o una columna, un pórtico, un pórtico como un postería, un pórtico de tabique, etcétera, ya lo sabemos calcular. Queremos ver cómo calcular esta rigidez cuando tenemos más de un piso y entonces una matriz de rigidez. Bueno, ahí están las definiciones de lo que hemos venido hablando. Empecemos con columna aislada de dos niveles. Bueno, acá tengo mi columna, acción A1-A2, porque son dos niveles, la altura, desplazamiento de 1 o de 2, lo que veíamos recién ahora, limitado estos dos niveles. Acá, ¿qué hago? Desplazamiento unitario, fijo este. Acá fijo este, desplazamiento unitario. Los valores son rigidez en 1 debido a 1, rigidez en 2 debido a 1. Y bueno, lo mismo acá. Armo lo que es recién armado para tres niveles, ahora lo armo para 2. Y como dice acá, bueno, en este caso, porque yo claro, ahora tengo que decir, bueno, ¿cuánto vale? R1-1, R2-1 y lo mismo. No puedo ir a la tabla como iba cuando decía, bueno, si tengo giro en los extremos, giro unitario en un extremo y fijo en el otro es 4K-2K. Estos valores no los conozco y son los que tengo que conocer, porque es lo que me interesa, es la rigidez a desplazamiento horizontal es de más de un nivel. Entonces vamos a ir por el lado de la flexibilidad. Sabemos que la flexibilidad es el desplazamiento cuando la acción es unitaria. Eso es flexibilidad. Y sabemos también que si multiplico la matriz de flexibilidad por la rigidez, nos da la matriz de identidad porque la rigidez es la inversa de la matriz de flexibilidad. Bueno, hagamos eso. Vamos por el lado de la flexibilidad. Entonces, como dijimos, si voy por el lado de la flexibilidad, la acción tiene que ser unitaria para que los desplazamientos que obtengan sean flexibilidad. ¿Y dónde aplico la acción unitaria? Bueno, horizontal, porque es el desplazamiento que quiero calcular y la rigidez que quiero aplicar. Y bueno, entonces aplico una acción unitaria acá, aplico una acción unitaria en cada uno de los niveles. Si tengo uno o diez niveles, aplico siempre lo mismo. Desplazamiento, carga unitaria acá, carga unitaria acá, carga unitaria en cada uno de los niveles. En este caso de dos, pero sería análogo para cualquier otro piso. Mido desplazamientos. Pero estos desplazamientos, como la acción es unitaria, los desplazamientos son flexibilidad, por eso le llamo flexibilidad. Y los subíndices, bueno, lo de siempre, flexibilidad en el piso uno cuando he provocado una acción unitaria en uno, flexibilidad en el piso dos cuando he provocado una acción unitaria en uno. Y lo mismo acá. Flexibilidad en uno cuando apliqué la carga unitaria en dos. Flexibilidad en dos cuando apliqué la carga unitaria en dos. Bueno, o sea que yo puedo, y esto sí lo puedo calcular por el TTB, muy sencillo. O sea que estos desplazamientos, como la estructura isostática, lo calculo con el TTB de la misma manera que calculaba con el TTB cuando teníamos una columna de un solo nivel. Bueno, si estos valores lo puedo calcular y bueno, la rigidez va a ser la matriz de flexibilidad invertida. Simplemente hago inversa y puedo calcular entonces, puedo obtener la matriz de rigidez de una columna de una, de dos, de tres, o de n niveles porque siempre el procedimiento es el mismo. Calculo la matriz de flexibilidad calculando los coeficientes de flexibilidad con el TTB, invierto y obtengo rigidez. Eso entonces en el caso de una columna aislada. Veamos ahora el caso de pórticos, ya no de una columna aislada y lo vamos a hacer ahora por otro procedimiento que es el procedimiento de la condensación estática de la matriz de rigidez. Es otro procedimiento para calcular la matriz de rigidez. Es decir, yo puedo hacerlo como veíamos recién calculando la matriz de flexibilidad. Esa matriz de flexibilidad también la puedo hacer aplicando el método de los desplazamientos. Por ejemplo, si esta estructura fuera hiperestática, aunque no lo fuera, yo puedo calcular por el método de desplazamiento y conocer cuánto vale el X3, el X6, bueno, el X que fuera, los corrimientos verticales si esas acciones son unitarias los valores que obtengo de desplazamiento son flexibilidad, armo la matriz de flexibilidad, invierto y obtengo la de rigidez. Pero bueno, eso me implica resolver todo el método de los desplazamientos, es decir, calcular todas las otras incógnitas y bueno, voy a ver otro procedimiento más que es el de la condensación estática de la matriz de GES. Para obtener exactamente lo mismo, siempre quiero obtener la matriz de una estructura de n niveles, sea pórtico, sea marco, sea pórtico como un posteri, etcétera, siempre el procedimiento va a ser exactamente el mismo. Entonces, ¿cuál es mi problema? Por ejemplo, en este caso de dos niveles, voy a aplicar una acción a X1, una acción a X2 y tendré un desplazamiento X1 y un desplazamiento X2 a nivel de techo, perdón, de piso. Y básicamente quiero obtener la matriz de rigidez a desplazamientos horizontales. ¿Por qué sé que es una matriz? Bueno, básicamente porque si fuera de un nivel, la rigidez sería una matriz de uno por uno, si es de dos niveles, voy a tener una matriz de rigidez de dos por dos, si es de 20 niveles, voy a tener entonces una matriz de rigidez de 13 por 13. Fíjense que no interviene el número de vanos, porque si yo he anulado la influencia de los esfuerzos axiales, el X1 va a ser igual acá que acá y si tengo 10 vanos más, siempre el X1 va a ser igual. Eso, por ejemplo, si existe una losa rigida o si no estoy considerando la influencia de los axiales. Y este X2 va a ser igual acá, va a ser igual acá y va a ser, si tengo 10 vanos más, va a ser lo mismo en los otros 10 vanos. O sea que no interviene en el orden de la matriz de rigidez la cantidad de vanos que tenga el pórtico o el marco, sino la cantidad de pisos que tenga. Y el orden lo define el número de pisos. Un piso, la matriz de rigidez de uno por uno, dos pisos de dos por dos, quince pisos de quince por quince. Bueno, acá está dado la matriz de rigidez que yo quiero calcular. Y después los valores de rigidez de piso van a ser los que están en la de bueno, el principal, pero bueno, tengo que calcular toda la matriz. Pero básicamente, fíjense que parto siempre de acción igual a rigidez por desplazamiento. En este caso de desplazamiento son desplazamientos horizontales porque es lo que quiero calcular y las acciones, bueno, las correspondientes a esos desplazamientos. Pero bueno, vamos a hacer una consideración de que cuando yo aplico esta fuerza a x1 y x2 no solamente tengo corrimiento porque la estructura se forma como está acá en línea de trazos. Quiere decir que yo también acá aparecen giros tita 1, giros tita 2, giro tita 3, giro tita 4. Es decir, también aparecen giros que son los que ya conocemos del método de los desplazamientos, por ejemplo. Entonces, bueno, esos giros también lo vamos a considerar y vamos a considerar todos esos grados de libertad pero después lo vamos a condensar solamente en los desplazamientos horizontales porque eso se llama el método de la condensación porque todos los grados de libertad después yo los puedo bajar a la consideración de solamente desplazamientos horizontales. Entonces, mi fórmula básica acá es igual a la fórmula básica que estamos usando en este curso acción igual a rigidez por desplazamiento. Entonces, no estoy usando exactamente el método de los desplazamientos porque si usar el método de los desplazamientos tendría que plantear estas seis encuentras cinemáticas, hacer el sistema fijo, ver cuáles son las acciones a x0, después ir girando unitario este, 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 este y este y viendo cuáles son las acciones cuatro de cada dos de cada lo que fuera cada vez que provoca un desplazamiento unitario. Eso no lo voy a hacer sino que voy a ir por otro procedimiento que es este que estamos viendo que, bueno, tiene esta significación que vamos a ver ahora. Entonces, aplico acción igual a rigidez por desplazamiento. Pero bueno, ahora lo vamos a ir relacionando no solamente en función de estas incógnitas a x1 y a x2 sino también en función de estas otras que más allá que sean cero. Bueno, son acciones correspondientes al momento a tita 1 acción correspondiente al momento a tita 2 momento a tita 3 y momento a tita 4. Entonces, acá tengo las acciones correspondientes a momentos y las acciones correspondientes a fuerzas horizontales de piso. Estas acciones son nulas porque no hay aplicados momentos externos acá pero bueno, en la formulación general la tenemos que plantear. Después la vamos a hacer igual cero. Y acá como desplazamientos tengo, bueno, los desplazamientos correspondientes tita 1, tita 2, tita 3, tita 4, x1, x2. Por supuesto hay correspondencia como voy armando todos primero las acciones correspondientes a momentos con los giros correspondientes a desplazamientos acciones correspondientes a fuerzas bueno, desplazamientos correspondientes a fuerzas que son los corrimientos. y ahí entonces voy planteando los componentes de la matriz de Giggs que podríamos hacer una asociación de la misma manera que lo hicimos acá cuando íbamos haciendo este planteo bueno, lo hemos hecho acá también cuando íbamos asociando este valor para por ejemplo hacer tita a1 era r1 por d1 r12 por d2 r13 por d3 bueno, de la misma manera se puede hacer acá y se puede completar este gráfico con ese análisis lo dejamos para que lo hagan después ustedes y entonces el a tita 1 aquí ¿qué implicaría esto? como hacemos el método de desplazamiento provoca un giro unitario acá y todo lo demás lo dejo fijo entonces acá cuando provoca un giro unitario va a aparecer el momento acá momento acá momento acá momento acá y la fuerza correspondiente para que esto no se desplace fuerza acá y fuerza acá entonces cuando provoco giro unitario aparece este momento este momento este momento este momento esta fuerza y esta fuerza esos son estos valores ¿por qué tita 1 tita 1? bueno, porque es el momento en tita 1 cuando tita 1 le provoca un desplazamiento unitario ¿por qué este es valor de tita 2 tita 1? bueno, porque es tita 2 cuando le provocamos un giro unitario acá este va a ser tita 3 tita 1 siempre estamos hablando de un giro unitario acá este tita 4 tita 1 x1 tita 1 x2 tita 1 es decir toda esta columna corresponde a los valores de momento y de fuerzas cuando he provocado un giro unitario acá ¿por qué le llamo r? bueno, porque si son fuerzas o momentos para desplazamiento unitario que fue este primero que apliqué los valores de las fuerzas son rigidez ¿qué hago después? este lo dejo fijo giro unitario tita 2 bueno, aparecen todas las fuerzas y momentos correspondientes entonces este va a ser cuando provoco giro unitario acá y lo demás lo dejo fijo tita 1 tita 2 tita 1 valor de rigidez porque estamos hablando de desplazamiento unitario y así tita 2 tita 2 tita 3 tita 2 tita 4 tita 2 rx1 y rx2 y así voy haciendo fijo este provoco giro unitario acá todo lo demás queda fijo giro unitario acá todo lo demás queda fijo después desplazamiento unitario acá todo lo demás queda fijo va a ser toda esta columna desplazamiento unitario acá todo lo demás queda fijo van a ser todos estos momentos y fuerzas y entonces bueno ahí tengo relacionado las acciones con las rigideces fíjense que yo le di un orden especial no dije tita 1 tita 2 x3 tita 3 bueno no seguí ¿por qué? porque estoy agrupando todos los que son giros por un lado de los que son corrimientos por el otro porque después me interesa para armar esta matriz con este orden ¿por qué? porque ahora voy a dividir estas submatrices todos los que sean acciones de momentos las voy a llamar a sub tita todos los que sean valores de rigidez que sean tita i con tita j le voy a llamar r tita tita los que sean de tita con x los voy a llamar r tita x todos los que sean giro los voy a llamar phi los que sean x con tita los voy a llamar r x tita los que sean x con x r x x y los que sean corrimientos los voy a llamar x entonces de esta matriz general a igual a r por d que está especificada para este pórtico de un vano y dos niveles yo hago una subdivisión de sus matrices estas tienen tita tita estas tienen tita x esto tienen tita x tita y esto tienen esto tienen x x estos son acciones tita estos son acciones x estos son desplazamientos tita estos son desplazamientos x y entonces esta matriz a igual a r por d para este pórtico de un vano y dos niveles la escribo de esta manera en vez de decir a igual a r por tita ahora voy a tener un a sub tita que va a ser igual al r tita tita por tita más el r tita x por x o sea estoy leyendo esta submatriz y esta submatriz a sub x va a ser el r x tita por x bueno por tita perdón por acá más esta r x x por x entonces la misma matriz a igual a r por d que la he especificado para este pórtico de un nivel de un vano y dos niveles la escribo ahora como submatrices y bueno que puedo hacer acá bueno esta a sub tita como decíamos estas eran las a sub tita pero mi estructura original yo no tengo momentos externos aplicados en la dirección de tita entonces esta a sub tita son cero solamente tengo a sub x entonces de esta de esta expresión yo sé que esta vale cero y si esta vale cero bueno yo puedo despejar tita entonces bueno despejo tita y me queda esta expresión y para qué me sirve eso y bueno porque acá yo tenía la expresión de a sub x y puedo reemplazar tita por lo que yo despejé acá cuando este valía cero entonces esto vale tita lo reemplazo acá y bueno saco factor común la x entonces esto es de la submatriz donde calculaba los a sub x donde decía tita lo reemplacé por esta expresión habiendo estos cero despejado acá lo reemplazo acá como aparece en x saco factor común la x y bueno me queda esta expresión acción en x toda esta matriz por x y bueno justamente esto si estas son acciones horizontales y estos son desplazamientos horizontales porque a sub x es a x1 y x2 y x es x1 y x2 entonces tengo una relación entre acciones horizontales y desplazamientos horizontales lo que tengo acá es la matriz de exigidez de la estructura donde están condensados los valores de exigidez xx y xt tita 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 y tita x es decir todos los los valores de exigidez que corresponden a la matriz general a igual a r por d están condensados en esta única matriz de exigidez por eso se llama el método de la condensación pero no tengo que aplicar el método de los desplazamientos en tanto que una vez que obtuve esto tengo que resolver el sistema a xxu por x igual a menos a x0 directamente conociendo estos valores de r que si bueno lo hago provocando giro unitario y dejando fijo los otros bueno esa parte del método de desplazamiento si lo hago pero no tengo que después ir al sistema de ecuaciones lineales a xxu por x igual a menos a x0 de ahí tomar las x y bueno hacerla después para la matriz de flexibilidad y obtener fácilmente la rigidez entonces con este procedimiento yo me evito aplicar todo el procedimiento del método de desplazamiento y está como más acotado al problema que tengo entonces condenso en esta matriz de rigidez bueno todos los valores de rigidez que tiene la matriz completa cuando hago el A igual a R por D de toda la estructura y bueno esta es una forma de obtener la matriz de rigidez de desplazamiento horizontales hago esta operación con estas submatrices y bueno ¿cómo sé estas submatrices? bueno es lo que decía acá estas submatrices surgen de cada una de estas columnas cada una de esas columnas las saco cuando yo por ejemplo la primera columna giro unitario dejo fijo esto acá fijo, fijo y fijo también los y bueno si acá hay un está fijo este valor este giro unitario este fijo entonces será 4k de la vía 1 2k de la vía 1 4k bueno este va a ser fijo y fijo no van en lugar nada y acá bueno serán los valores que correspondan 4,26 6k dividido h etc o sea que esto sí armo cada una de estas filas de acuerdo a lo que ya sé del método de desplazamiento cuando provoco giro unitario y los demás los dejo fijo pero no voy a armar el sistema de ecuaciones y a resolver el sistema de ecuaciones sino que simplemente con estos valores de rigidez armo estas matrices estas submatrices y con estas submatrices hago estas operaciones y ya obtengo la rigidez de desplazamientos horizontales de de esta estructura si tengo más pisos bueno van a aparecer más incógnitas cinemáticas y bueno tendré que hacer el problema ampliado pero siempre siempre también ser lo mismo si sería conveniente que resuelvan como para ver la diferencia en algo rápido un pórtico de un nivel y un vano que lo resuelvan por el método de los desplazamientos y que después lo resuelvan y que reculen la rigidez y que lo resuelvan también por este método de la condensación estática para que vean numéricamente y en cuanto a valores de matrices como están relacionadas entonces yo lo puedo resolver por el método de los desplazamientos en un nivel y un vano calcular x3 para acción unitaria ese x3 invertido me da la matriz de rigidez y lo comparo que pasa si ese mismo pórtico de un nivel y un vano le aplico este procedimiento y bueno y calculo la rigidez de desplazamientos horizontales con esta fórmula que también voy a llegar a una matriz de si el pórtico es de un nivel de uno por uno así que bueno esto es en cuanto el cálculo de la rigidez a desplazamientos horizontales por el método de de la de la rigidez perdón de la condensación estática del método bueno de la condensación estática de la matriz de rigidez entonces ¿qué podríamos decir como síntesis cuando tengo n niveles? que puedo aplicar el método de la flexibilidad si tengo n niveles ¿qué hago? le aplico a cada nivel una carga unitaria y leo todos los desplazamientos en los n niveles que tengo para arriba cada uno de esos desplazamientos como las acciones unitaria van a ser flexibilidad y eso será mi primera la primera columna de la matriz de flexibilidad ¿cómo armo la segunda columna? aplico una fuerza unitaria en el nivel 2 leo desplazamientos en todos los niveles que tenga esos desplazamientos van a ser flexibilidad porque la acción es unitaria y así voy repitiendo el procedimiento para armar la matriz de flexibilidad de la estructura la inversa de esa matriz de flexibilidad me da la rigidez entonces ¿qué pasa si en vez de tener una columna como tengo acá tengo un edificio por ejemplo de 5 pisos pero que tengan vanos y de esos vanos hay alguna parte que tenga pórtico una parte que tenga mampostería otras que no otras que tengan ríos transmetálicas otras que no unas que tengan columnas metálicas otras hormigón bueno no importa yo puedo en un programa computacional modelar todo el edificio le aplico al centro de gravedad si estoy trabajando en 3D si no será el plano estructural con el que esté trabajando le aplico una fuerza unitaria en el nivel 1 leo los desplazamientos en cada uno de los otros bueno en ese nivel y en los otros cuatro y voy a obtener los 5 valores porque tengo 5 niveles de la primera columna de la matriz de flexibilidad voy otra vez al programa ahora le pongo la carga unitaria en el nivel 2 más allá que tenga 5 vano lo que sea con, sin, tabique etcétera leo los los valores de desplazamiento en los 5 niveles tengo la segunda columna de la matriz de flexibilidad y así voy cambiando la carga unitaria y haciendo el análisis para obtener los desplazamientos en cada uno de los de los niveles para carga unitaria voy a tener una matriz de 5 por 5 matriz de flexibilidad la invierto y obtengo la matriz de rigidez de la estructura ese es un camino sería el camino de la flexibilidad y si quiero ir bueno por el método de desplazamiento también lo puedo resolver colocando carga unitaria y calculando con el método de desplazamiento estos valores y si no voy por el método de la condensación estática de la matriz de rigidez que se basa también en el método de los desplazamientos pero solamente considera los giros unitarios bueno la parte donde consideramos giro unitario y fijar los otros grados de libertad y después lo que hacíamos ver las acciones que corresponden a esos giros unitarios para provocar tanto ese giro unitario como los giros nulos o corrimientos nulos en los otros grados de libertad con eso voy formando cada una de las columnas de esta matriz de rigidez después particiono esta matriz de rigidez como está acá y operando de esta manera también puedo calcular la matriz de rigidez sin resolver ni siquiera con programa computacional sin resolver matriz de flexibilidad sin resolver el cálculo de todas las incógnitas cinemáticas que me da el método de los desplazamientos el método de la rigidez sino simplemente operando con estas submatrices de la matriz R completa que corresponde a ese plano estructural o esa estructura así bueno esos son los los procedimientos que tenemos para este cálculo de rigidez a desplazamientos horizontales como siempre volvemos a la al caso más simple que es el que podemos conceptualmente tener entonces puedo tener una estructura como una columna de uno o n niveles que puede ser un pórtico que puede ser un marco que puede ser un pórtico como en postería etcétera pero lo que a mí me interesa en esta parte de esta unidad es si le aplico una fuerza unitaria horizontal que va a representar después al viento o al sismo cuál es la fuerza que tengo que hacer para provocar un desplazamiento horizontal unitario como decíamos no es lo mismo según sea el jota o no es lo mismo según sea la columna más alta o más corta o no es lo mismo según sea el material de la columna con la que esté considerando bueno esa fuerza para producir un desplazamiento unitario es lo que se llama sigidez a desplazamientos horizontales porque me interesa en particular porque fuerza horizontal es lo que voy a considerar cuando vea sismo o cuando vea viento y eso bueno entonces puedo ir por el camino de calcular desplazamientos para una fuerza unitaria eso lo puedo hacer con el TTB por ejemplo cuando las estructuras son simples si las estructuras empiezan a ser más complicadas porque son imprestáticas por ejemplo bueno tengo que ver un método que me permita calcular desplazamientos el método de la fuerza o de la flexibilidad no me permite calcular desplazamientos entonces tengo que ir por el método de los desplazamientos o por el tema de o por el método de la rigidez que es su formulación matricial entonces yo puedo aplicar a cualquier estructura el método de los desplazamientos y quedarme con los desplazamientos horizontales y bueno si es de un nivel ese desplazamiento horizontal para carga unitaria lo invierto y me da la rigidez y si es de n niveles la estructura bueno tendré que aplicar la carga unitaria en cada nivel ver cuáles son los desplazamientos en cada nivel para ir formando la matriz de flexibilidad y después invertida obtener la matriz de rigidez y si no quiero ir por ese camino puedo aplicar el método de la condensación que es trabajar en el plano estructural o en la estructura con la fórmula acción igual a rigidez desplazamiento ver cuál es la matriz de rigidez global de toda esa estructura hacer las particiones que recién vimos y operar con esas particiones como vimos en el método de la condensación y estoy trabajando con esas matrices yo puedo llegar fácilmente a la matriz de rigidez a desplazamientos horizontales otra cosa importante el orden de la matriz de rigidez a desplazamientos horizontales depende del número de piso si tengo un solo piso va a ser de uno por uno si tengo 25 pisos va a ser de 25 por 25 siempre es una matriz cuadrada por supuesto con valores valores digamos positivos en la diagonal principal y bueno con los otros valores que van a ser una matriz simétrica simétrica entonces con valores positivos en la diagonal principal esas son las características de esta matriz de rigidez a desplazamientos horizontales y bueno y con esto ya termina después bueno hay que hacer los ejercicios pero como ven es es el uso de la teoría de lo que ya hemos visto básicamente TTB para cuando eran estructuras muy simples métodos desplazamientos o esto que es basado en la fórmula general de de este curso con esa con esa teoría que ya hemos visto la hemos adaptado para resolver este problema no sé si tienen más consultas o dudas de esta parte no por mi parte no lo que vamos a hacer después es bueno con la práctica mañana es avanzar en la parte de los ejercicios porque ahora hay que ponerle números hay que interactuar un poco con estas matrices y con estos conceptos para ir afianzando digamos el conocimiento pero digamos como que no es un tema nuevo sino que es tomar la teoría que ya sabemos para aplicarla a este concepto particular de rigidez específico a desplazamientos horizontales bueno con esto ya terminamos la unidad este tema de toda la unidad número 5 con la unidad número 4 entonces lo que va en el próximo parcial bueno en la fecha que estaba prevista creo que es a fin de mes o principio de junio si no es más consulta entonces acá ya terminamos la grabación con la unidad con la unidad y con la unidad con la unidad y nos vemos Gracias.